Bueno, un saludo a todo el pueblo del Zulia, desde Mérida, en nombre de nuestro pueblo de Mérida, con mucho afecto y cariño, y desearle un feliz cumpleaños a la UNESUR, que también la tenemos en Mérida, allá en Santa Cruz de Mora, y hoy hemos estado con el ministro y con el gobernador Arias Cárdenas, bueno, compartiendo este aniversario, y además de eso, comprometiendo cada vez más con la educación universitaria. Y nos hemos comprometido, pues, para seguir aportando y ayudando al beneficio de los estudiantes, profesores, empleados y personal obrero de la universidad, para que esta universidad siga creciendo y siga cumpliendo muchos años más.